¡Melina, ayudanos! Son las segundas turbas más grandes que se generan naturalmente en el juego Y bueno, Melina... No, no sé Bueno, skip, skip, skip No puede ser, Augusto Encima, supuestamente esto es fácil, nada que ver No sabemos nada de Minecraft, Melina ¡No! ¡Es esto! ¿Qué es esto? Hola chicos, soy Agus Y hoy tenemos un video muy especial Porque estamos acá con Melina ¡Hola! Y Melina, justamente ayer grabamos un video de Minecraft para tu canal Si no lo vieron chicos, vayan corriéndolo a ver Pero bueno, ya que tanto te gusta grabar Minecraft Hoy te voy a proponer un reto y es ¿Cuánto sabes de Minecraft? ¡Súper! ¡Me encanta! Aunque no sé nada de Minecraft Para mí... ¡Me estás haciendo una trampa! ¡Yo no sé nada de Minecraft! ¿Cómo que no? Segura... Melina, es Minecraft pero dificultad Súper, pero súper, súper fácil ¡Ah, listo! Entonces vamos Pero pará, pará, ¿sabés cómo se juega? No, ¿cómo se juega? Bueno, vení, te voy a explicar con un ejemplo súper fácil Logotipos, pero primero quiero que dejen muchísimo Hacen un like, comenten, suscríbanse al canal También el canal de Meli que está en la descripción Y ahora sí Ok, ¿este logo de qué es? De Roblox, obvio Ok, entonces tenés que agarrar y escribir Roblox Ok, pongo Roblox Y no, no me lo toma Ah, ok Lo tomó, lo tomó Ok, ¿este qué es? Apple Ok, perfecto Bien, bien, burrita Este Adidas Perfecto y bueno Y así bla, bla, bla ¡Ah! ¡Quedamos atrapados! ¿Cómo que quedamos atrapados? ¿Quedamos atrapados, Melina? Bueno Creo que hay que reiniciarnos Bueno, ¿listo? ¿Entendiste? Súper, pero... Entendí Súper, súper fácil el juego Ahora sí, chicos Lo que sí Yo escribí Bmedera porque se me ocurrió en esto ¿Qué es esto, Melina? Yo le dije que eso Bmedera No existe ni siquiera el listo ¿Y qué es eso? Una, no sé Una mamadera Mamadera, ya está acá Tenés que descubrir las ojo Ay, no sé Bueno, sí No tengo idea Si lo saben, chicos Quiero que lo escriban en el chat Para ver qué era Ok, ok A ver, acá ¿Dónde está Minecraft? ¿Está por acá? Minecraft, Minecraft, Minecraft Acá, acá, acá Vení, vení Subí, subí Sí, perfecto Ay, es verdad Mirá, animales fácil No puede ser Eso me gusta, eh No, no, no Yo quiero el de Minecraft Ok, perfecto Minecraft fácil Ok, tiene aproximadamente Uno metro de altura Perfecto ¿Qué es? Steve ¿Cómo qué es? Pensé que no lo ibas a saber ¿Cómo te lo voy a saber? Bueno, este fue creado Cientalmente por Noche El creador de Minecraft Mientras Ok, ¿qué es esto? Un Creeper Ok Bien, bien, Melina No puede ser ¿Y este? Un Ender A ver, a ver Si es Ender No, no, no es ¿Cómo que no es? No es Melina No es Ender ¿Cómo que no? Para, para ¿Cómo se llama este hombre? Melina Enderman Enderman A ver, a ver Pone Bien Mira qué capa que soy Para, ¿y esto? Uy, Melina Qué difícil ¿Qué es esto? Yo creo No, para mí no es piedra Yo creo que es Grava No, no es grava ¿Qué es grava? ¿Qué significa grava? Ok, para, para, para ¿Qué es Melina? Roca No, roca no es No No es ni roca ni piedra Es ese material Que cuando lo picás Se cae Melina No, no, tampoco Yo qué sé No puede ser Estamos atrapados Bueno, creo que se terminó el video Esquipe No, para, para En serio ¿Puedo esquipear? Es eso Creo que sí podés esquipear No, por cierto Bueno, no seas rata y pagá No, para, para, para Porque no tengo ni idea cuál es No, para, nada ¿Qué es esto? Para esto no sé lo que es Nada, nada, nada Solo aparece en la ciudad final O sea, sí, ya sé cuál es, chicos ¿Qué es la ciudad final? ¿Que alguien me explique? Yo, yo, yo ya sé cuál es Pero no sé cómo se llama La verdad no me acuerdo Ok Melina Esquipear ¿Esquipeo? Sí, sí Bueno, ok Ya salteamos dos, Melina No podemos saltear más, eh Ya está ¿Cuánto más que saltear? No, máximo Ok, este Ay, ¿cómo se llama ese? O sea, este está en el infierno Sí, sí, sí Y huela y tira llamas No sé cómo se llama Pero no Ghost Yo no lo recuerdo No sé, yo voy a poner Ghost Por las dudas A ver No sé, es que mi hermana Siempre lo nombraba Pero no recuerdo cómo se llama Melina ¿Dónde estás? Melina, ayúdanos Mirá, mirá Son las segundas turbas más grandes Que se generan naturalmente en el juego Y bueno, Melina No, no sé Bueno, skip, skip, skip No puede ser, Augusto Encima, supuestamente esto es fácil Nada que ver No sabemos nada de Minecraft Melina ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este también, chicos Este también Tres cabezas Una vez lo derrotamos con Lina ¿En serio? Sí, sí, una vez lo derrotamos ¿No te parece eso? Nunca lo vi Es súper, pero súper difícil derrotar a este Bueno, no tanto Pero sí que es difícil ¿Es más difícil que el dragón? Eh... No, no Más difícil que el dragón, no Ok ¿Y cómo se llama? No sé Tres cabezas le voy a mandar ¿Cómo que tres cabezas? Yo qué sé, tal vez No, Melina No es Ok, bueno Un skip No puede ser Augusto No puede ser ¿Cuántos adivinamos por ahora? Tres nomás Tres Y ya salteamos como cinco Ok Hemos de lo peor ¿Qué es eso? Ah, este es el bichito Es tipo como una larva O como un gusano Ay, ya sé, Melina Pero que me tengo que retirar de acá No sé el nombre De verdad Pone gusano A ver, ponemos gusano Sí ¿Era gusano? No, no No, no No, no Larva No, no Chicos, de verdad No, no No, sí No, sí No puede ser, Melina No puede ser No es, ocasionalmente se genera cuando un jugador lanza una perla de Ender ¿Qué es una perla de Ender? Que alguien me explique, por favor Eso es para teletransportarse No puede ser Ah, ok, ok Estamos atrapados, Melina Somos los peores Ok, una más, una más, dale Skip, skip Estamos asco Ya gasté todos mis Robux De verdad De verdad que me hiciste gastar un montón, ya, Hugo Este es el que te digo Que está en las cuevas No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es fácil Son como ratas Una vez me acuerdo hice un shopping ¡Dani! ¿Eh? No, no, Dani no A ver, vamos a probar por las dudas Dani, no Dani 74 No, pero Esto me acuerdo que una vez Mira, voy a poner ratas Pero no, no, no No es Una vez Es menos forma de rata eso, Augusto, en serio Estos se comen como la madera ¿Cómo se llaman los que se comen la madera? Termitas Termitas Pero no, no son termitas, Melina O sea, de verdad Una vez hice como un shopping Algo así con los chicos Y la verdad que aparecieron todo esto Era como una plaga Son como una plaga estos No, ahí no puede ser Pueden llamar a amigos en el área al ser golpeados ¿Qué? Sí, sí Se multiplican No sé qué onda Pero bueno, Melina Vamos, vamos No sé nada, de verdad Mirá que a mí me gusta Minecraft Pero esto Bueno, este es fácil Tenemos que aprender mucho más de Minecraft Este qué es? Déjame verlo Ya sé, ya sé, Melina Es un aldeano Bueno, a ver si lo toma No es Y sabés que yo me voy No No ¿Cómo que no es un aldeano? Sí que es un aldeano Pero seguramente Ah, intercambiarán contigo Sin dudarlo Y no ofrecerán mucho a cambio Ok, ¿cómo se llama ese? Cuando caen a la ciudad Y encima caen con dos llamas Siempre Yo qué sé Vos sos el que juega a Minecraft Yo no juego a Minecraft Yo no juego a Minecraft Hace mucho no juego a Minecraft Chicos, díganos ustedes ¿Cuál es? Somos horribles Ay, no puede ser, Melina ¿Y si nos vamos mejor al de Logos Que nos iba mejor? Eh, puede ser, puede ser No, pará, 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 pará ¿Cómo se llama Y qué intercambia? Intercambiador Eh, no sé Vendedor Vendedor A ver, ponele Vendedor A ver si saita Vendedor No puede ser ¿Es? No, no es Melina, en serio Ay, no puede ser Ok, bueno Un último escape Y ya está Basta, un también Robux No pienso saitear más niveles, Melina Ya está Bueno, acá está Ahora sí, ya está ¿Qué es esto? El dragón Bueno, dragón Pero ¿Se llama dragón? No sé si se llama dragón Ahora, si no se llama dragón No se llama dragón ¿Cómo que no se llama dragón? Se llama dragón ¿Cómo que no? No se llama dragón No puede ser Mirá, es la mafia más grande Que se genera naturalmente en el juego ¡Mafioso! ¡Mafioso! Dragón mafioso Para el juego A ver, ahora pone dragón mafioso No es un dragón mafioso, Melina Yo qué sé Y si dice que es la mafia más grande Por a mí es un dragón mafioso Es súper raro, de verdad ¿Cómo se llama el dragón final? Yo siempre elige dragón toda mi vida Eh, no sé Y, 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 y No sé ¡Ender dragón! Ender dragón ¿Sabes que iba a poner algo así? A ver, ender dragón ¡Ah! Cualquier cosa No puede ser Haciendo trampa Pudimos Bueno, esto qué es, Melina Ok, vamos Bien, bien, bien Y este cofre Es un Es como un cajero automático Eh, no sé ¿Qué es esto, Melina? Para, este no lo conocía, eh De verdad No, no, yo no lo conozco Este Cajero automático en Minecraft ¿Qué? ¿What? ¿Hay dinero en Minecraft? No sé, eh Creo que no Bueno, Melina A ver si este lo sacas Facilísimo ¿Cómo diablos funciona esto? ¿Qué es esto? Un encendedor Bien, bien, bien Encendedor ¿Viste? Que no soy tan ¿Qué? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nah, pará, pará ¿Cómo que no toma encendedor? ¿Cómo que no? ¿Y cómo se llama el encendedor en otros países? El encendedor Eh, yesquero Ah, eh ¿Cómo se llama? No, no, no creo que sea yesquero, eh No, no, para mí no ¿Qué es eso, Augusto? ¿Qué no existe esa palabra yesquero? Sí, existe Encendedor, no ¿Cómo se llama el encendedor en Minecraft? Chispero Chispero A ver, chispero No, no, tampoco Ay, Augusto me quedo acá ¿Quién lo metió? No, no, pará No te vayas a dormir Te juro que ya se me tiene que ocurrir Pensá, pensá, Melina Eh, eh No sé Eh, ya sé ¿Qué? Mechero Bueno, bueno Sí, sí, Melina Mechero No, tampoco No, tampoco ¿Cómo que no es mechero? No, no Tiene que ser mechero De verdad, verdad Tiene que ser mechero, eh Eh Ah, ya sé ¿Cómo? Chisquero ¿Chisquero? ¿Qué es eso? Chisquero Chisquero de, de, pedernal ¿Eh? Encendedor Chisquero Eh, pedernal Pedernal Eh, a ver, a ver No, 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 no No lo toma Chisquero de, pedernal No, 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 no Chicos, de verdad Es una trampa esto No puede ser Bueno, Melina ¿Este cuál es? Para, para Quiero aclarar En el del encendedor Te juro que me estafaron, eh Chisquero Chisquero de, pedernal Eh, todo, todo Nada Sí, para mí Ese estaba mal hecho Bueno, ¿este qué es? Un ojo de Ender Ojo de Ender Ojo de Ender No sé cómo se llama esto, sino Ojo de Enderman Ah, sí, debe ser, sí A ver, a ver Ojo de Enderman Ojo de Enderman, ok ¿Y? No, tampoco Esto es una estafa No, no O somos muy burros O esto es una estafa Chau, chau Estoy atrapado acá Me quiero ir Quiero dejar de gastar Robux Me fui Acá aparecí Menos mal Creo que me voy a ir a A Emoji No, a Cantamos tantos Robux Para nada Chau, me voy a anime Eh, Pokémon Me voy a anime Robux Mirá, ahí está Pokémon Ah, no, no escribe, chicos No escribe Eh, Pokémon Ahí está, ahora sí Devuelve mis Robux Dragon Ball Vamos Me va a ignorarme Me debes 50 Robux o más Eh, Naruto Bien Ah, acá sí te la sacaste Y bueno, acá sí Bueno, ya está Melina La verdad No pienso seguir Gasté un montón de Robux No, Melina Me quedé atrapada Ayuda Quedó del otro lado Pero bueno, chicos La verdad que somos un asco En Minecraft La verdad No puedo creer que sepa Tan poco de Minecraft Creo que lo voy a llamar a Lina Y vamos a ver Si ella sabe un poco más Pero bueno Quiero que dejen muchísimo Un like, comenten Suscríbanse al canal También el canal De Melina Que está atrapada ahí Y nos vemos en el próximo video Ahí está Melina Hola Déjame pasar Ayuda Bueno, nos vemos En el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!